MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lionel Messi sigue triturando récords. Ayer frente al Lens, el astro argentino sumó sus 495 goles en las grandes ligas, los mismos que marcó Cristiano Ronaldo antes de marcharse a jugar en Arabia. Y obviamente lo va a superar porque a Messi aún le quedan bastantes partidos esta temporada con el PSG. Pero la noticia no es esta. Al finalizar el partido de ayer del PSG contra el Lens en el Parque de los Príncipes, todos los jugadores, incluido Kylian Mbappé, han subido a sus redes sociales contenido en relación a ese partido menos Messi. El único que mantuvo el astro argentino en las stories de una de sus redes sociales más conocidas fueron su familia, su amada selección al Viceleste y el club de sus amores, el Barcelona. Dando así una señal y una pista definitiva de que va a dejar el PSG a final de temporada para volver a su casa el Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.